Hoy estaremos viendo personas que están a otro nivel Ahora si viene lo chido Si piensan que esto es un sticker, no, esto es un tatuaje Eso no me lo esperaba Esto literalmente está jugando con mi mente, como que mi cerebro no puede procesar que esto no es un sticker Aquí el amigo con el breakdance Esto no tiene fin mi gente, este amigo parece un trompo Ustedes se acuerdan de los jueguitos estos, los Beyblades Este amigo es un Beyblade en vida real Oh Dios mío A ver amiga Rayos señorita Diablo señorita Tengo que decir que esto es una de las cosas más impresionantes que he visto en toda mi vida Oh Dios, los huesos para cuando amiga Si no me equivoco aquí estamos dibujando Nokia Dios mío, que real se ve esto, se ve más real que real Si me entienden En esta ocasión billetes, euros Oh Dios, parece como si uno lo pudiera agarrar ahora mismo y contarlos Definitivamente impresionante lo que estamos viendo aquí, ¿no? Este gallo como que ha hecho muchas pechadas en su vida Que pecho amigo Ya me estoy poniendo nervioso ¿Alguna vez habían visto algo como esto? Yo definitivamente no Y hablando de pechos grandes, miren a esta bestia, Dios mío Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Será globos que tiene aquí dentro este amigo Luego de esto tengo que ir al gimnasio, esto me da vergüenza A ver, los asiáticos inventando como siempre Dios mío Una madera o un ladrillo Y un blog, ok Este es un verdadero hombre Este amigo mínimo es hermano de Baki Hamna Porque Dios mío Algún truco harán con eso, porque esto es increíble Bueno, si este amigo te agarra y te da solamente una Ahí quedaste, más nunca te levantas Que va a inventar la amiga Ok, mi gente, ¿qué es lo que acabamos de ver aquí? Como cuando juegas GTA tienes las 5 estrellas Si te quieres esconder de la policía Aquí vamos a hacer arte con tostadas Miren esto, Dios mío ¡No lo creo! De verdad, como siempre digo Los asiáticos a otro divino nivel ¿Cómo es que uno llega ideas como estas? Increíble, literal A ver, el amigo con dos dedos aquí Esto tiene que doler, ¿no? Dios Pues regla que los dedos de este amigo tienen músculos, ¿no? Chocolate derretido aquí ¡Oh Dios! Miren esto Con chocolate cariente haciendo toda clase de dibujos Cruella, creo Dios mío, esto está genial Más asiáticos inventando Tengo que decirlo nuevamente Los asiáticos a otro divino nivel De verdad ¿Cómo uno llega a ideas como estas? ¿Y cómo uno puede ser tan perfecto haciendo las cosas? Este amigo hace arte rompiendo cristal Miren esto, Padre Santo O sea, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo él puede dar golpes aquí para que salga todo exactamente como él lo quiere? Tenía que ser asiático el amigo Otro nivel 100% aquí Aquí tenemos una artista de maquillaje Y ella dice que se puede transformar en Johnny Depp Y definitivamente, Dios mío Se parece más a Johnny Depp que el mismo Johnny Depp O sea, si me entienden Un Johnny Depp mucho más joven Esto es increíble Poder participar en Piratas del Caribe Y nadie se diera cuenta A ver esto de los vasos Si se acaban de dar cuenta Lo hizo en menos de un segundo ¿Cómo rayos eso es posible? Ah, amigo Esto por regla que tiene que pesar Pero mucho El macho Y creo que tiene dos martillos en la mano aquí Otro divino nivel A ver, amigo Esto es impresionante, Padre Santo Esta amiga espaldarina Quizá va a ser cosas que nosotros probablemente nunca vamos a poder hacer Dios mío Y también hay que darle sus respetos a este amigo aquí debajo No es tan fácil aguantar tanto peso en un solo brazo O mejor dicho, en un solo hombro Un motocross aquí Este amigo es el maestro de los atajos al parecer Apaga la gravedad como si nada Para cruzar donde quiere ir De verdad ¿Cómo rayos esto es posible? De verdad que no lo comprendo Aquí el amigo haciendo ejercicio Todo menos como debe de hacerlo Interesante Algo que siempre me encanta Haciendo castillos de arena Ah, nuevamente Digno de este título A otro bendito nivel Dios mío Creo que hasta ahora el más impresionante No sé cómo rayos es posible para una sola persona hacer algo como esto Una tortuguita Ah, no Un bizcocho De verdad que no entiendo estos videos ¿Cómo es que esto a primera vista se ve tan real y luego? Dios mío Aquí vamos a construir algo con chocolate Una torre quizás La estatua de libertad Con 115 libras supuestamente Yo me la comería definitivamente A ver amiga Los huesos para cuando Amiguita ¿Eh? ¿Para cuándo? Aquí nuevamente tenemos un artista Oh ¿Cómo rayos esto es posible? Y ahora la voltea ¿Cómo rayos esto es posible amigo? Aquí jugando bowling Ah, ok Ya entiendo la primera Tumba todo Y la segunda viene Y vuelve y lo tumba Supongo Oh Dios Increíble Aquí vamos a hacer Arte con dados Vamos a ver Tenemos a Arianna Grande Si no me equivoco Otro más de estos Y en esta ocasión Tenemos a Billy Eilisho Eilisho Como se llame Bueno esta amiga Que sale aquí En el próximo video Y esto también Siempre me deja impresionado Dios mío Qué nivel Este amigo quiere equilibrar esto perfectamente Creo que ya aquí tenemos el intento final Wow Ni siquiera me quiero imaginar Cuántos divinos intentos se tomó para hacer esto Increíble A ver amigo Nuevamente Wow Ni idea cómo funciona esto mi gente Yo creo que con una o dos bolas Ya estuviera fuera demasiado para mí Aquí el amigo a dar vuelta amaromas Oh Dios Me imagino lo tonto que uno termina después de esto Parece un ninja en vida real Sacado de Naruto directamente A los asiáticos inventando nuevamente Esto supongo que duele La manzana la parte con la quijada o qué Ok amigo Y esto con qué Con la cabeza Un desperdicio bastante grande Pero bueno es impresionante Sí Que inventé este amigo Está haciendo el moonwalk Pero al revés ¿Cómo rayos eso es posible? ¿Tiene será imanes en los tenis? De verdad que no entiendo Aquí tenemos un fanático de Freddie Mercury Y va a hacer un dibujo con esto No me pregunten porque no tengo ni idea Cómo rayos uno hace algo como esto Pero impresionante Esta amiga se está derritiendo Esto de verdad que es impresionante Esta chica supuestamente duró 3 horas Haciendo este maquillaje Y la verdad es que no me gustaría Encontrarla en la noche así Porque me da el susto de mi vida 100% A ver amigas ¿Cómo es que uno llega a ideas como estas? Ni idea pero se ve impresionante Ajá Alguien me explica qué es lo que hace esta amiga Ni idea Pero me imagino que es difícil mantener esta posición Este amigo dibuja con los dedos Agua supongo que está haciendo aquí Ok esto es impresionante Yo ni con una pinza lo hiciera bien Supongo Miren esto Nuevamente un artista de maquillaje Y wow Wow Los ojos le quedaron tremendos Esto es increíble Aquí nuevamente una escultura con chocolate Esto parece un motor Ruedas Una pasola será Una motocicleta Ok Miren esto Como cuando tu mujer no quiere que andes en motocicleta Así que te haces algo como esto Pero bueno Supongo que este sería el mejor regalo de cumpleaños Para cualquier persona que le gusten las motocicletas Increíble de verdad Y qué bendito nivel de detalle Wow A ver Un cocodrilo Ok esto está interesante Wow Impresionante de verdad Cómo no puede tener tanto talento en esta vida Aquí inventan estos dos Bueno esta cámara como que más nunca va a ser usada nuevamente Quiero ver el resultado final Tengo que decir la verdad Esto como que no valió tanto la pena Como que podrían poner este poco de azul Que está aquí abajo en photoshop No Pero bueno Cada quien lo suyo Y si mi gente hasta aquí el video de hoy Y antes de terminar como siempre Algunos saludos para algunos de ustedes Saludos a Ángel A Berenice A Ishi A Kira A Reina A Persephone A LOL A Rafa A Dulce Y por último A Mimix Y si tú también deseas estar en los próximos saludos Simplemente me das un comentario Aquí debajo me dice Si sabes cuál de todos estos videos O el más impresionante en tu opinión Y con un poquito de suerte Estarás en los próximos saludos Y si Ya no me has nada que decir Si todavía no lo has hecho Pasa por mi segundo canal Donde subo videos satisfactorios Por aquí en este canal Tengo que estar dos fotos Y te suscribes Por aquí más videos parecidos a este Y por aquí todos mis videos reacciones Y si mientes Espero que tengan un maravilloso día Hasta la próxima ¡Gracias!